Muy buenas Jovianos, hoy os traemos un juego, todo un clásico, que es Catán. Os traemos el siguiente juego, que es Stone Age, un juego de colocación de trabajadores muy, muy bueno, muy divertido, además con muchas posibilidades, somos una tribu de la edad de piedra, como su propio nombre indica, y tenemos que ir mejorando nuestra tribu para poder conseguir más recursos e ir evolucionando. Una cosa buena que tiene este Stone Age es que nos introduce en la mecánica de colocación de trabajadores, que esa mecánica, como su propio nombre indica, nosotros tendremos a unos trabajadores, en este caso tendremos a una familia de trogloditas, y tendremos que ocupar casillas en el tablero para que trabajen y para que hagan cosillas. Un poco parecido a la primerísima fase del Catán, ya sabéis, en la que tenemos que ir colocando los dos poblados iniciales, pues aquí igual, pero todos los turnos. Habrá una serie de acciones que tendremos que realizar, que tendrá huecos finitos, es decir, no aquí todo el mundo se puede poner a donde quiera, pues si yo quiero mejorar la herramienta, pues solo hay uno. Ya, si alguien se ha puesto, yo no lo puedo poner. El orden, por lo tanto, va a ser muy importante, entonces tenemos que controlar eso, y también tenemos que controlar que habrá veces que no podamos hacer las acciones que queremos, así que también un nivel estratégico bastante alto. Y ahora, ¿por qué si os gusta Catán, debéis probar Stone Age? Pues yo creo que principalmente porque nos introduce una nueva mecánica, además todos los juegos que vamos a hablar hoy introducen mecánicas nuevas, que son muy interesantes, en este caso la mecánica de colocación de trabajadores. Vale, otro juego también muy recomendable, que nos mete esa mecánica, es Agrícola, que no lo vamos a hablar hoy, pero también un juego que también es de este estilo. Y también Stone Age nos mezclamos un poco con esa gestión de recursos que tiene Catán, de ver qué recursos necesito, más o menos administrarnos, a ver, porque claro, igual que en Catán, para hacer una serie de cosas necesito ir ahorrando, entre comillas, pues aquí también. Aquí habrá veces que te has que gastar los turnos en ahorrar y en ver en qué me gasto las cosas. Así que yo creo que Amantes de Catán Stone Age es un juego que hay que probar. Muy recomendado. Y en mesa muy bonito, con su colección de trabajadores, así que os recomendamos mucho. Esperemos que os guste. Continuamos con Carcassonne. Para mí, el segundo juego que debéis probar si os gusta Catán. Bueno, Carcassonne, hemos hablado alguna vez de ello. Ya sabéis que consiste en ir construyendo la ciudad de Carcassonne con unas lasiditas. Sí, esto es otro clasicazo que no puede faltar. Y además los turnos son muy sencillos. En tu turno lo único que haces es colocar una loseta y una vez colocada, de tus cinco trabajadores, pues según donde lo pongas, en una ciudad, en un camino o en el campo, te va a dar más puntos o menos al final de la partida. Y ya está, ya ahí entra la estrategia. Lo bueno que tiene este juego y en lo que se parece mucho a Catán es que al colocar la loseta lo podemos hacer de manera en la que tapamos sitios que le pueden venir a los oponentes. Como hacemos en Catán, que ponemos una ciudad en una numeración que no queremos que coja a un oponente. Pues aquí igual. Colocaremos la loseta donde nos convenga y iremos haciendo puntos el máximo posible. Es un juego súper sencillo, muy familiar también porque es muy fácil de explicar y que tiene mucha rejugabilidad. Y ojo que tenemos un número de trabajadores finito. Es decir, si colocas una loseta no estás obligado a poner un trabajador porque quizá los necesites más adelante para una estrategia futura y demás. En conclusión, por todo esto, creo que Carcassonne es un juego que tenéis que probar. Además funciona muy bien a dos. Un juego que tiene muchas pensiones por si queréis seguir ampliándolo, que es muy sencillo y para todas las familias. Seguimos con este también joya que es Splendor. Nunca mejor dicho. Este juego que es una auténtica maravilla en mesa y a la hora de jugarlo. Es uno de los juegos que más he jugado, que más me gustan. Y bueno, que la jugabilidad es muy sencilla, como nos va a contar mal ahora. Esto es un juegazo que además es muy importante, escala igual de bien a dos jugadores que a tres o cuatro. Es una pasada. Entonces, aparte de lo sencillo que es, que en tu turno solo puedes hacer una cosa. O coger tres recursos diferentes o coger dos del mismo. O si ya tienes recursos en tu zona de juego, comprar una de las cartas del mercado común. En este juego gana el primero que llega a 15 puntos de victoria. Las cartas más caras son las que dan puntos y lo suyo es empezar por las cartas más baratitas, que no te dan puntos, pero esas cartas te generan recursos. Te ayudan a desarrollarte. Vas haciendo escalera. ¿En qué se parece este juego a Catán? ¿Por qué no lo decimos? Porque al igual que en Catán necesitamos una oveja, una roca y una espiga para comprar un desarrollo, aquí debemos administrar nuestras gemas para comprar una carta de mejora. Con lo cual, la mecánica es muy parecida en ese sentido. Luego, la manera de conseguir puntos son las cartas principales. También hay unos pequeños aquí, digamos los bonus, que si tienes X cartas de cada color, también conseguirás un punto, una puntuación extra. El primero que llega a 15 puntos se acaba la partida de ganado y es un juego muy rápido, muy sencillo y muy divertido. Pica muchísimo. Si os ha gustado Catán por la mecánica de conseguir materiales para con ellos comprar cosas, en este, básicamente, eso es lo que hay que hacer. Un auténtico juego. También hay una versión de Marvel, que si sois fan de la saga, os va a gustar muchísimo. Y la producción y el arte sobresaliente. Hasta la calidad de los componentes. Muy, muy buena. Continuamos con este también juegazo muy, muy, muy bueno, que es Aventurados al Tren. Aquí hemos puesto la edición a Europa, pero hay muchas ediciones, ¿de acuerdo? Con muchas expansiones, muchos países. Con mapas nuevos y ya. Básicamente en este juego lo que tenemos que hacer es construir conexiones de trenes entre ciudades. Nosotros vamos a tener cada jugador objetivos ocultos de conexión, por ejemplo, unir Roma con Berlín. Otro jugador Madrid con Londres. O sea, que eso se va a puntuar al final de la partida. Y tú en tu turno, lo único que puedes hacer es o robar cartas o construir trenes. ¿Qué trenes los construyes con los colores de las cartas que coincidan con la vía? Pues aquí hay dos naranjas, juego dos cartas naranjas, puedo construir dos trenes. Correcto. Así de sencillo. Los trenes también dan puntos, dependiendo de los que hayas colocado en ese momento. Y luego hay casillas por las que los trenes tienen reglas especiales. Los ferries hay que descartar una carta de comodín. O los trenes subterráneos tienes que levantar las tres primeras y si sale alguna del mismo color que ibas a tirar, tienes que volver a parar una extra. Es un juego muy sencillo, súper sencillo, ya había entendido la regla. Pero tiene muchísima interacción entre jugadores en el sentido de que hay que posicionarse muy bien el tablero y conseguir ciertos caminos que solo hay un camino para llegar o dos en el caso, pues tenemos que posicionarnos lo más rápido posible, porque si no nos van a tapar. Al igual que en Catán, eso es lo que se parece a este juego a Catán, en que en Catán te pueden tapar antes de tiempo y quitarte la roca y no consigues roca en toda la partida. Pues aquí igual, si tengo que llegar a Berlín que tiene dos entradas y ya me la han tapado, ya habré perdido uno de mis tickets. Con lo cual, ese es el gran parecido que tiene con Catán, la interacción entre cómo tapamos el tablero con los demás jugadores. Es un juego súper divertido, que tiene un montón de mapas, que son de Europa, de América, de Asia, de África, y la verdad que a mí me parece un gran juego, muy divertido, muy rejugable. Y el objetivo oculto, eso es genial, al final la partida te crees ganador y resulta que los objetivos rivales cumplidos te dejan destrozado. Y aquí es donde lo veis, es un juego que tiene bastante vilipendio, porque hay quien se dedica a cortar las ciudades que tienen menos entradas para que el que tenga los tickets no los cumpla. Os lo recomendamos, una muy buena compra asegurada. Si os gusta Catán, os va a gustar mucho. Yo aseguro que cogeis el que cojáis, porque todos son buenos, disfrutadlo. Juegad. Y terminamos con uno de mis juegos favoritos de los que vamos a hablar hoy, que es este Alhambra, que es un juego que nos introduce una mecánica nueva, que es la mecánica de mayoría. Es decir, vamos a puntuar no tanto por lo que tengamos, sino por ser el que más o el segundo que más tiene. Así que hay que calcular mucho qué es lo que tienen los demás. ¿Y qué es lo que tenemos que construir? Pues en este caso, tenemos que hacer una Alhambra. Nuestra Alhambra. Unos jardincitos, un edificio y demás. Y para ello vamos a tener unas cartas que son equivalentes a monedas. De varios tipos de monedas. De distintos colores. Y tendremos que gastarlas para comprar las rosetas. Un jardín, una armería. Efectivamente. Y entonces esos colores nos van a sumar luego, en los momentos de puntuación, pues los que más tengan van a sumar más puntos. Además, tiene una característica muy buena, que es que depende de cómo coloquemos las fichas, porque no las podremos volver a mover. Hay un borde, que es como la muralla de la Alhambra, que también nos puntuará y que obviamente no podemos colocar como queramos. Tenemos que tener cuidado también a la hora de colocar esas losetas. Y lo más importante, lo que hemos dicho antes, ir mirando qué va haciendo el resto para, me interesa pillar esa, si hay un juego que ya tiene muchas, ¿para qué la quiero? Voy a comprar otra. Además, el tema de las monedas que sean cartas no es trivial, porque la máquina no nos da vueltas. O sea, aquí es, esto que vale 8, 1 de 9, no puede ser. Me quedo los vueltas. La has perdido. Y además, nos bonifica si pagamos justo, si nosotros justo pagamos, tenemos un turno extra. Así que eso también va a haber que calcularlo. Iván, entonces, si a ti te gusta Catán, ¿por qué Alhambra? Se lo vamos a recomendar encarecidamente. Pues, este juego lo recomiendo, si os gusta Catán, por dos cosas principales. La primera es porque utiliza las setas, ¿vale? Son las que vamos comprando, con las que vamos construyendo en nuestra Alhambra. Y la segunda, no hay interacción a la hora de comerciar con los demás, pero sí que hay un ir viendo qué están haciendo, a qué color están yendo, o a qué están construyendo, para tú saber, vale, puedo llegar a ganar en las azules, puedo llegar a llegar a la verde, puedo llegar a la roja, y hacer ese pequeño cálculo, que también lo hacemos en Catán, diciendo, a ver, si yo tiro por aquí, va a llegar el rojo antes que yo me va a tapar el trigo. Pues igual, entonces, es un juego, además, que tiene una regla bastante sencilla, y creo que para dar el salto después de Catán, viene muy, muy bien. Además, también es un juego que funciona muy bien a dos jugadores. Exacto. A dos, tres, cuatro, hasta seis jugadores se puede jugar, o sea, que también es un juego que es muy rapidito. Y al igual que Catán, tiene muchas expansiones que le dan mucha vuelta de tuerca al juego. Sí. Así que, con Alhambra finalizamos este pequeño repaso que hemos querido hacer, a juegos, muchos clásicos, pero juegos para, si os ha gustado Catán, que estamos convencidos que os van a gustar. Si queréis probar algo más, como decimos, después de Catán, es decir, ya he jugado muchas partidas a Catán, y a veces he probado algún pelín distinto, pero que esté chulo. Para nosotros, buenas opciones. Recordaros también que tenéis, en nuestro canal hicimos un par de vídeos también, de juegos para introducirse en el mundo de los juegos de mesa, que también os lo recomendamos. Y si tenéis juegos que a vosotros, después de haber jugado a Catán, os ha gustado más, pues nos lo ponéis en comentarios. Me gustaría que pusierais en comentarios, si os comprasteis el primero Catán, que muchos lo hemos comprado el primero, ¿qué habréis comprado después? Vuestro orden. Eso. ¿Y qué juego a lo mejor os decepciona un poquillo más? O sea, que eso a mí nos interesa saberlo. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un pedazo de like, suscribiros si no estáis suscritos, le dais la campanita para que os avise, que te diga a YouTube, oye, que esta gente ha hecho nuevos vídeos, que son muy majos y seguro que te gusta el vídeo. ¿Estáis jugando? Hasta luego en el próximo vídeo.